Hola, ¿qué tal a todos y a todas? En este vídeo, a raíz de algunas preguntas que habéis formulado, voy a tratar de responder cómo vamos a configurar, cómo podemos configurar nuestro libro de calificaciones para que Moodle nos arroje al final del curso la nota que tiene cada estudiante. Por delante tengo que decir que no es algo esencial en estos momentos y quizá es aconsejable continuar conforme la tradición de calcular las notas manualmente con un Excel porque es un proceso fácil pero es un proceso un pelín largo. Entonces, no os preocupéis aquellos que optáis por no utilizar este método porque insisto que es muy interesante pero no es obligatorio ni necesario. ¿De acuerdo? Bien, para aquellos que sí que tengan interés, que especialmente son los que me habéis formulado alguna pregunta en este sentido y en este vídeo voy a tratar de responder a todas esas preguntas pero partiendo desde cero. Así, lo primero que tendríamos que hacer es, hay dos métodos, es irnos a opciones y configuración de calificaciones o, en estas tres flechitas de arriba a la izquierda, calificaciones. ¿De acuerdo? Yo voy a optar por este sistema de calificaciones y aquí nos aparecerá el informe del calificador y en lugar de eso vamos a configurar calificaciones. Bien, esa es la pantalla clave. Aquí podremos ver de forma resumida los elementos que componen nuestro libro de calificaciones y en ese sentido ya muchos de vosotros sabréis que el mismo puede estar compuesto por categorías o por ítems. Bien, la categoría engloba ítems. Tan sencillo como eso. ¿Qué es un ítem? Un ítem son las diferentes actividades que hemos puesto en el aula virtual. Si os parece, para que lo veáis y para darle vida a este resumen del libro de calificaciones, voy a ir al aula virtual y voy a introducir, por ejemplo, dos ítems que serían los que en su momento los estudiantes hubieran hecho como actividades de evaluación contigo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a pedir directo, activamos edición e introducimos dos actividades. Por ejemplo, pues dos cuestionarios. ¿De acuerdo? O pues dos tareas. Bien, introducimos una y otra. Aquí como siempre expandimos todo. Ponemos el nombre, por ejemplo, actividad... Evaluación continua 1. Instrucciones de los estudiantes. Para los estudiantes. No habilitamos fechas porque ya ha pasado el plazo. ¿De acuerdo? En un principio, pues sí. En su momento deberíamos haberlo hecho. Aquí lo dejamos tal cual. No ponemos nada más. Lo que sí que es interesante es que si ya hubiéramos tenido la categoría creada, podríamos señalar que este ítem se ubique ya dentro de la categoría. Lo podríamos haber hecho ahora y si no, lo podríamos hacer más tarde. Es decir, aquí en categoría de calificación, como no tengo categorías, pues no puedo incluirlo dentro de ninguna categoría. Pero se puede hacer en este momento si hubiéramos tenido ya la categoría hecha o si no, nos preocupéis más tarde. Bien, lo que sí que es importante es que la calificación del ítem es arbitraria. Pues esta actividad la podéis puntuar sobre 10, que es la puntuación por defecto, sobre 3, sobre 20 o sobre 1000. Lo importante quizá es efectos luego de entender bien. El libro de calificaciones es que todos los ítems se pueden calificar sobre 10 para mantener la homogeneidad. No es obligatorio, es un consejo. ¿De acuerdo? Para entender luego mejor. Y guardamos la actividad y regresamos al curso. La vamos a ocultar. Por si acaso no se genere ansiedad entre los profesores que pertenecen a este grupo. Y hacerlo de forma rápida, pues vamos a duplicar la actividad y vamos a decirle que es la segunda. ¿De acuerdo? Ahora, si nos vamos al libro de calificaciones, de nuevo, a través del proceso que he explicado al principio, en configuración de calificaciones, nos encontraremos efectivamente que tenemos dos ítems. Podemos crearlos en el aula virtual, tal y como lo acabamos de hacer, o podemos directamente añadir aquí el ítem. Lo recomendable es hacerlo en el aula virtual. Es más, en ese sentido, si, por ejemplo, tenéis ya una actividad presencial que hicisteis durante la modalidad de docencia presencial, y, por tanto, no lo habéis hecho a través de una actividad online de Moodle, no os preocupéis porque lo podéis trasladar los resultados al Moodle. ¿Cómo? Muy sencillo, pues, volviéndonos a PDIDRED, en la actividad de evaluación continua, ¿de acuerdo? Podríamos ver y calificar todas las entregas, ¿de acuerdo? Y pondríamos la nota manualmente estudiante por estudiante. O sea, sería una forma de importar manualmente, la única, claro, de nuestras notas que tengamos de los estudiantes de actividades presenciales a Moodle, creando, por ejemplo, una tarea y sin habilitar la opción de entrega, pero poniéndole nosotros a posteriori las calificaciones, ¿bien? Bien, me vuelvo al libro de calificaciones. Es importante señalar que, aunque haya dicho que la puntuación de cada ítem, de cada actividad, es arbitraria, aunque yo recomiendo que sea sobre 10, hay un límite en Moodle y es que, como nota mínima, hay un 1. No se puede poner una nota por debajo del 1 en una actividad, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo sepáis. Bien, de todas formas, la calificación máxima se puede fijar en la creación, como hemos visto, del ítem, bien modificándolo en su edición o también en este libro de calificaciones. Si le damos a editar, editar ajustes, podríamos cambiar la calificación máxima. Mi consejo es siempre seguir el mismo sistema e ir siempre a la configuración del ítem, ¿de acuerdo? En este caso, de la tarea. Y decidirlo especialmente, que no se nos olvide, cuando la creamos. Bien, dicho esto, a continuación, pues vamos a crear la categoría, ¿de acuerdo? La categoría sí que se crea necesariamente desde esta pantalla, cliqueando sobre Añadir Categoría. Bien, está todo expandido, pues acaso lo expandimos aquí de nuevo. Nombre de la categoría, pues vamos a ponerle Evaluación Continua. Bien. Cálculo total. Es importante cambiar esto. Es importante. Por defecto viene una que no es la que nos interesa, que es media ponderada simple. Esa no nos interesa. Solamente nos interesaría si todas las actividades, todos los ítems, los hechos de evaluación continua, tuvieran el mismo valor. Por ejemplo, es mi caso, pero si a alguno le quisiéramos dar un peso relativo mayor, que es a lo mejor lo que me interesa a la mayoría de profesores, tendremos que ir a media ponderada de calificaciones, ¿de acuerdo? Nos vamos a media ponderada de calificaciones. La media ponderada de calificaciones también se puede utilizar, por tanto, cuando todos los ítems tengan el mismo valor. Por lo que, al ser más interesante, porque incluye los dos supuestos, la dejamos marcada. Media ponderada de calificaciones. Bien. A partir de aquí, tenemos que especificar cuánto va a valer como máximo este ítem. Este ítem, pues la evaluación continua, no vale 10 puntos, sino que, por ejemplo, vamos a decir que vale 3 puntos, ¿de acuerdo? Y no cambiamos nada más. Lo guardamos. Lo guardamos. Bien. Hemos creado la categoría. Ahora, tendríamos que meter los ítems dentro de la categoría correspondiente. Como os decía, eso se puede hacer ya en el momento de la creación del ítem, la creación de la tarea, del cuestionario, de la actividad que se trata en cuestión. Y si no lo hemos hecho en su momento, lo podemos hacer ahora, con un paso muy simple. Seleccionamos los ítems que queremos mover y decidimos dónde moverlos, pues a evaluación continua. No hacemos nada más y el sistema directamente lo cambia de sitio. Bien. Explicado esto, veréis entonces en la pantalla que aparece un 1 y otro 1, arriba del cual pueden leerse ponderaciones. Bien. Que precisamente el sistema que hemos establecido es el de ponderación. El 1 y el 1 son números arbitrarios, que vienen a, podría ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 100, ¿de acuerdo? Lo que viene a referirse es el peso que le queremos dar a cada una de las actividades sobre el 3, ¿de acuerdo? Si vale 1, 1, las mismas, las dos actividades tendrán el mismo valor, por lo que directamente, pues, cada una valdrá un punto y medio de los 3. En este caso es sencillo porque tenemos 2. Mi consejo es que en lugar de trabajar con unidades, con 1 y 1, o con otras cifras, 2, 2, 3, 3, mi consejo es que, como es arbitrario, podemos decir el número, pues, trabajemos sobre 100. Es decir, pongamos 50, 50. De esta forma está claro que el 50% de la evaluación continua se nutrirá de esta actividad, y el 50% de la evaluación continua se nutrirá de esta actividad, siendo las dos, teniendo las dos, perdón, el mismo valor. Podríamos decir que esta valiera un 60% y esta un 40%, ¿de acuerdo? En mi caso lo voy a dejar igual, 50%, 50%, que es lo mismo, insisto, que 1, 1, 2 y 2, o 50, 50. Lo único que, como estamos acostumbrados a trabajar sobre 100, pues, mi recomendación es que estos números los marquemos sobre 100. Bien. Bien. A partir de aquí, pues, la evaluación continua ya estaría creada. Bien. Guardaríamos los cambios. Y nos faltaría añadir el examen final, añadir categoría. Expandimos todo y ponemos examen, examen. Bien. De nuevo, no olvidaros de cambiar media ponderada de calificaciones. Bien. La calificación máxima, mi recomendación es que la adecuemos ya a lo previsto de la guía docente. Pues, ¿qué es un 7? Pues, marcamos un 7. ¿Vale? Y guardamos. Bien. Por lo tanto, tenemos una categoría de evaluación continua y tenemos otra categoría, examen. Bien. Para el examen, pues, es necesario crear un ítem. Claro, que consistirá en el cuestionario tipo test que la mayoría estamos haciendo. Pues, bien. Se puede añadir desde aquí, pero mi consejo es que lo hagamos desde el aula virtual. Por tanto, siguiendo mi consejo, vamos a ir a la aula virtual. Guardamos los cambios. Guardamos los cambios y nos vamos a crear el cuestionario tipo test. ¿De acuerdo? Creamos un cuestionario tipo test o un cuestionario, el que sea. ¿De acuerdo? No voy a hacerlo ahora. Ya está explicado. Imaginemos que ya lo tenemos creado. Pues, examen. Examen primera convocatoria. Bien. No voy a habilitarlo. No voy a habilitarlo. Bien. Tiempo. Lo dejamos tal cual. Sin categorizar. Aquí, como os decía, ya podemos categorizarlo. Podemos enviarlo a una categoría. Pues, lo enviamos a examen. ¿De acuerdo? Y yo creo que lo dejamos así. ¿De acuerdo? Lo dejamos así. Hemos creado un cuestionario. Lo vamos a ocultar. Lo vamos a ocultar. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos al libro de calificaciones. Nos vamos al libro de calificaciones. Y observamos que el examen, su calificación máxima por defecto es 10. Si lo dejamos en 10, perfecto. Lo que es el examen. Y la ponderación, pues, vamos a decirle que este examen valga el 100%. ¿De acuerdo? Valga el 100%. De tal forma que una persona que obtiene el 10 en el examen va a obtener, a medida que ese 10 constituye el 100%, un 7. Guardamos cambios. Y, por último, mi consejo sería que en el total del curso, en lugar de la media ponderada, que podríamos dejarlo así, lo cambiemos a media suma. De tal forma que nos iríamos a pd y dred arriba, en pd y dred, editar ajustes, en lugar de media ponderada, podríamos suma de calificación. ¿De acuerdo? Bien. De tal forma que el total del curso va a atender a las calificaciones, al 3 y al 7, de forma más segura. Para aquellos que, a lo mejor, pues, tenemos algún tipo de problema o no estamos tan relacionados con las matemáticas. Por tanto, aquí no falla. 3 más 7, 10. ¿De acuerdo? Bien. Aquí se acabaría la explicación simple. Ahora, vamos a intentar responder a dos preguntas que se han formulado respecto de los exámenes parciales. Respecto de los exámenes parciales. Bien. Imaginar que algunos de vosotros ya habéis hecho un examen parcial y, por tanto, hay algunos que van a ir a un examen parcial 2. Examen parcial 1 y examen parcial 2 equivaldría al examen de primera convocatoria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se traduce eso en Moodle? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, crear un examen parcial 1 o un examen parcial 2. ¿De acuerdo? Que será distinto, por tanto, al examen de primera convocatoria. Algunos alumnos irán al examen con todo y otros, pues, tendremos que crear un examen, un cuestionario diferente. Pues, vamos a crearlo. Nos vamos de nuevo al curso y aquí vamos a simular que ya lo hemos diseñado y nos encontramos con examen parcial 1. Vemos examen parcial 2. para aquellos que os preguntéis ¿y cómo llevo las notas del examen parcial 1 a Moodle? Pues, en ese caso, no hace falta efectivamente hacer un tipo test, sino, insisto, creando una simple tarea sin habilitar la opción de entrega. Luego lo calificaríamos, como comenté más antes. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos a el libro de calificaciones. y aquí veríamos que tenemos el examen parcial 1 y el examen parcial 2. ¿De acuerdo? Yo voy a simular que el examen parcial 1 pues valía el 50%, examen parcial 2 vale el otro por 50%. Bien. Y guardamos. Aquí puede surgir un problema y es que si no hiciéramos nada más, si no hiciéramos nada más, ojo, porque para obtener el 7, que es la nota máxima del examen, ya sea en su modalidad primera convocatoria o en su modalidad de exámenes parciales, el estudiante debería de, según esta configuración, presentarse a todo. ¿De acuerdo? Hemos hecho los cálculos y efectivamente la media ponderada pondera todas las calificaciones, por lo que si un estudiante, por ejemplo, sacara un 10 en el examen único y por tanto no tuviera aprobada o tuviera un 0 en el parcial 1 o en el parcial 2, su nota no sería un 7 porque pondera esos ceros. Y es aquí donde tenemos que dar otro paso. ¿De acuerdo? Es aquí donde tenemos que dar otro paso. Y es que tenemos que excluir estudiante por estudiante según su situación. ¿Esto cómo se hace? Bien, me voy a ir a otro a otro curso para que veáis cómo excluir estudiante por estudiante. Bien, me voy a ir a derecho del trabajo 1. Bien, nos vamos a calificaciones, nos vamos a informe del calificador. ¿De acuerdo? Imaginad que pues no sé, por ejemplo, esta actividad es el examen parcial 1, este es el examen parcial 2 y este es fuera pues el examen final. ¿De acuerdo? Los que se hubieran presentado solo al examen final pues tendrían aquí un 10 o un 8 o en la nota que fuera y en los examen parciales pues tendrían un 0. Como no queremos que los estudiantes que tengan un 0 o que tienen suspendido el parcial y por tanto al final no queremos que esas notas sumen. ¿De acuerdo? No queremos que esas notas sumen en esa media ponderada. ¿Cómo lo hacemos? Pues le damos al lápiz y pone excluir. ¿De acuerdo? Le damos a excluir todos y solamente marcamos dejamos marcado mejor dicho aquellos que tuvieran un 0 o una nota suspendida. ¿De acuerdo? Y lo guardaríamos. Lo mismo tendríamos que hacer respecto de perdón informe de resultados informe de calificador lo mismo tendríamos que hacer respecto pues del examen parcial 2 tendríamos que excluirlo o del examen final si un estudiante ya ha aprobado los dos parciales pues no queremos que lo sume un 0 del examen final al que nos ha presentado y lo tendríamos que excluir y guardar. ¿De acuerdo? Ese paso es importante porque si no el sistema de calificación fallará. Una vez hecho ese paso perdón nos vamos aquí una vez hecho ese paso por tanto hubiéramos excluido el examen parcial 1 y el examen parcial 2 y de ahí que habiendo a los estudiantes que procede el examen parcial 1 y parcial 2 porque no se presentaron solamente le sumará la nota del examen final primera convocatoria y si tienen un 10 al ser el 100% obtendrán el 7. El otro supuesto si excluimos el examen de primera convocatoria único pues el 50 más el 50% de los dos exámenes finales alcanzará la nota máxima que es un 7. Bien dicho eso hay otra pregunta que es la relacionada con cómo pongo si he hecho un examen único de primera convocatoria pero algunos lo han hecho tipo test y otros lo han hecho oral. Bien en ese sentido no es necesario crear otra tarea otro cuestionario sino que sobre las notas del examen de primera convocatoria aquellos estudiantes que tuvieran un 0 pues habría que cambiarle la nota y ponerle la nota que queríamos en el examen que tuviera en el examen oral. ¿Cómo se hace ese paso? Me voy a derecho del trabajo 1 donde ya tengo notas para que lo veamos e imaginar que pues este es el examen tipo test que hemos hecho y algunos estudiantes como no lo han hecho porque han hecho oral tienen un 0 y lo queremos cambiar pues muy bien le damos al lápiz y esto es importante darle al lápiz porque hay otra vía pero que presenta errores y no hagáis esto no activéis edición y cambiar manualmente las notas porque no se actualizarán ¿de acuerdo? Entonces lo recomendable es darle al lápiz le damos a anular todos y como veis ya nos deja cambiar las notas pues imaginemos que este alumno pues o alguien que tenga un 0 pues en lugar de un 0 pues tiene un 7 en el examen pues bien le dejamos el 7 lo ponemos a mano y guardaríamos ¿de acuerdo? no es mi caso no lo voy a hacer de esa forma habríamos llevado al examen final la nota correspondiente al examen oral de aquellos que han hecho el tipo test ¿de acuerdo? y yo creo que poco más me dejo es cierto que para aquellos que tengan un especial interés hay además otros sistemas de cálculo que lo comento lo comento y no lo voy a aplicar pero existe si nos vamos a opciones en cualquiera de las categorías o incluso de los ítems os aparecerá este sistema matemático de cálculo para aquellos que no se sientan cómodos con las posibilidades que acabo de explicar hay más posibilidades pero cada uno se las tiene que inventar en ese sentido ¿cómo se juega con ese sistema matemático? lo primero que habría que hacer es darle un valor a cada uno de los ítems o de las categorías puede ser numérico o puede ser de letra A B C solo aquellos que nos interesaran añadiríamos esa referencia apretaríamos sobre añadir números ¿de acuerdo? y a continuación el sistema ya identificaría examen partil 1 con por ejemplo la letra C y queremos hacer cálculos con esos ítems pues bien lo primero que tendríamos que poner es un igual y luego corchete corchete el elemento que queremos sumar restar dividir la operación matemática que sea pondríamos por ejemplo en este caso A ponemos paréntesis este paréntesis y aquí la operación pues un más un menos un por el que fuera ¿de acuerdo? y usaríamos cambios de esa forma pues esta categoría que es el total del curso aunque se pueda hacer en cualquier otra se vería determinada por el cálculo por la operación matemática que aquí hubiéramos dejado constancia yo no lo voy a hacer y por último también en materia de exportar actas bueno exportar actas es tan sencillo como irse a esta pestaña y le diríamos exportar actas os diría que nota de todas las que tenemos en el libro de calificación queremos exportar y le diríamos que la única la total del curso ¿de acuerdo? y con el documento que se descargara de forma automática lo llevaríamos al sistema de actas de la universidad si alguien tiene alguna duda alguna pregunta pues quedaré pendiente de responderla e indicar por último que todos estos ítems todas estas categorías se pueden ir ocultando para que los estudiantes no la vean como siempre ¿de acuerdo? bien muchísimas gracias y y pasad un buen día